Hola, soy Mónica Uniquel, soy mexicana y tengo casi 25 años haciendo visitas guiadas por el barrio judío en el que se asentaron los inmigrantes hace ya 100 años. También soy la directora de la Sinagoga Histórica Justo Sierra en el Centro Histórico y me gustaría muchísimo que me acompañen a este paseo virtual para aprovechar esta cuarentena conociendo nuestras comunidades. ¿Me acompañan? La primera parada de nuestro tour al barrio judío es la primera sinagoga que se hizo en México que se llama Monte Sinaí. Está en la calle de Justo Sierra y aquí se empezó a rezar cuando era un departamento normal que se adaptó en 1918 y venían todos los judíos pero en 1922 se separaron los Ashkenazim para crear su propia congregación porque no se entendían, porque era otro tipo el rezo, porque hablaban otro idioma y crean su propia congregación. Pero los judíos de Damasco construyen aquí la primera sinagoga que hubo en México con esa intención y que todavía se usa hasta el día de hoy con la gente que viene a trabajar al centro de la ciudad. Ya nadie de los judíos viven en esta zona pero algunos vienen a trabajar, rezan a las 2 de la tarde, comen algo kosher que la comunidad provee y se van a seguir trabajando. Nos encontramos aquí al inicio de la calle Jesús María. Con este nombre conocemos lo que fue lo más característico del barrio judío de los años 20, 30, 40 cuando los inmigrantes aquí se establecieron y bueno este nombre de la calle, que lo toma por un convento que estuvo aquí en tiempos de la colonia, dio para muchas bromas, para muchas perspicacias, como que bueno, como es que todos los judíos se encontraban en Jesús María. Aquí en el número 3 de Jesús María hubo varias cosas interesantes. Aquí se fundó el Colegio Israelita Yafne, que es un colegio religioso que sigue funcionando hasta el día de hoy, que pertenece a la Keilash que nací, donde se hablaba en yidish, donde bueno los niños estudiaban junto con las niñas, pero sí les enseñaban a rezar y pues es un colegio sionista que hoy está en otro rumbo completamente de la ciudad, pero en 1942 aquí empezó esta escuela. Vamos a recorrer un tramo de esta calle de Jesús María que es fascinante, en lo que es el antiguo barrio de la Merced, del mercado de la Merced. La mayoría de los inmigrantes se establecieron en estas calles llamadas Jesús María, llamadas Loreto, Guatemala, Academia y en esta de Jesús María tenemos en el número 18, aquí en la esquina con la calle de Moneda, a dos cuadras, tres cuadras del Palacio Nacional y de la plaza más importante de México, un edificio colonial en el que sabemos de dos actividades interesantes que tuvieron los inmigrantes. Por un lado, la primera carnicería kosher de la que yo tengo noticia, que pertenecía a la comunidad Montesinaí, que es de los judíos de Damasco. Sabemos de un señor de apellido Misdraji, Carlos Misdraji, que él se paraba afuera de la carnicería y cuando veía que alguien pobre de la comunidad entraba, no sé qué señal le hacía al carnicero para que supiera que le tenía que dar más del kilo y él pagaba la diferencia. Era un gran filántropo que ayudó a muchos a establecerse. Por otro lado, años después, tenemos este anuncio del periódico en Yiddish Derbeck, El Camino, que es de 1931-32, en el que dice que la Palestina de la familia Dantus está anunciando toda clase de cosas para Pesach, todo lo que se necesite para continuar con las tradiciones Ashkenazim, se podían comprar en esta tienda de la familia Dantus. Estas tiendas eran mucho más que lugares para comprar y vender, eran lugares de chisme, eran lugares muy interesantes para el intercambio de información, que para un grupo de inmigrantes sin internet, donde casi nadie tenía teléfono, donde no había muchas opciones para la socialización, estos lugares eran importantes. Esta no fue la única carnicería kosher que hubo en Jesús María. Más adelante, en el número 30, esquina con una calle que se llama Soledad, porque ahí estaba el templo de la Virgen de la Soledad, estuvo otra carnicería que se llamaba La Preferida. Y bueno, pues ahí es donde podían comprar la carne de las reses, porque para el tema de los pollos, lo que acostumbraban los inmigrantes era caminar unas tres cuadras más al mercado de la Merced. Ahí compraban los pollos vivos, los agarraban de las patas y los llevaban a un lugarcito enfrente, donde estaba el shojet, el matarife. Y él por cinco centavos, por diez centavos, mataba al pollo y lo hacía kosher. Y ya si lo querían desplumado, estaban los ayudantes en el mercado, como pueden ver en esta imagen, que les ayudaban a desplumarlos. Ahora llegamos al número 22 de la calle de Jesús María, donde hubo otra tienda de abarrotes, en la que la señora Makowski, que también llegó de Europa, vendía toda clase de cosas para la gastronomía tradicional de Europa del Este. Entonces aquí la señora Makowski, que tenemos la suerte de haber podido adquirir una foto del interior de la tienda. Cuentan que el dependiente, el que atendía la tienda, que era un señor mexicano de alguna etnia, aprendió a hablar algunas palabras en irish y que con eso se defendía para atender a los clientes que todavía no hablaban español. Muy cerca de aquí, a la vuelta de hecho, es donde se empezó a fabricar matzá por primera vez en México. El señor Filler fue el que empezó a hacer la matzá en la calle de Soledad número 20. Y esto fue muy importante porque antes se tenía que importar la matzá de Manischewitz desde Nueva York, lo cual pues era mucho más costoso y más difícil. Entonces con Filler empezamos a tener matzá por primera vez en México. Ahora estamos en el número 26 de la calle de Jesús María. Aquí vivía el Moel. El Moel que se apellidaba Clip, era un hombre muy bueno, muy generoso y muy sabio. Aquí vivía él compartiendo el patio con otro personaje que se llamaba Ischie Schlechter, mejor conocido como Schiele. Schiele era también un personaje muy querido que preparaba los banquetes para las bodas en la sinagoga. Todas las bodas aquí eran en irish, la gente comentaba, se compartían las noticias, las cartas y todo alrededor de mesas. En el número 28 de la misma calle de Jesús María tenemos consignado que estaba la ferretería de la familia Lisker. Otro espacio que nos gusta mucho hacer parada aquí en el barrio de La Merced es la vecindad o el conventillo donde nació la escritora Margot Glantz, que acaba de cumplir 90 años y sigue tan lúcida y tan guapa como hace décadas. Pero hay historias que ella narra en su libro Las Genealogías, donde se sabe que en esta vecindad sus padres se establecieron y los vecinos judíos tenían una muy buena convivencia con los vecinos. Intercambiaban costumbres, tradiciones, porque también en estas vecindades, en estos patios, los vecinos no judíos aprendían de los judíos lo que eran, por ejemplo, el Shabbat, porque muchas veces se juntaban los suficientes para poder tener los rezos de Shabbat. Aquí también entraban los vendedores ambulantes con el cuerpo cargado de mercancías, ofreciendo sus mercancías. Muchos de ellos eran los mismos judíos que no hablaban español y que con las pocas palabras que sabían podían ofrecer la mercancía y daban crédito, con lo cual ayudaba a que la gente pobre pudiera comprar y a que los inmigrantes pudieran hacerse de un ahorro para ir trayendo al resto de sus familias. Entonces aquí, como vemos, la vida cotidiana era muy intensa. Había, esto no era un gueto, los judíos vivían al lado de armenios, libaneses, españoles y mexicanos que no eran precisamente de esta ciudad. Esta zona siempre ha sido una especie de Babel en la que se ha dado la convivencia entre muchos grupos, entre muchas culturas y aquí los judíos empezaron a hacerse parte de este país. Todos hablan del concepto de la solidaridad y la ayuda mutua que fue fundamental para que pudieran salir adelante. Este tour siempre termina en la espectacular sinagoga de Justo Sierra 71, la primera sinagoga Ashkenazi de México. Pero hoy lo vamos a parar aquí porque queremos dedicarle un recorrido especial a la sinagoga, que va a ser la segunda parte de este recorrido. Los invitamos a que nos sigan a esa segunda parte. Gracias. 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 Gracias.